No es por hacerme la querida, pero estoy segura que al final de este vídeo me vais a amar. Os voy a enseñar cómo podéis hacer este vaso vosotras mismas en casa y tenerlo para siempre. Y es muy muy fácil de hacer. Y también os voy a enseñar, como dije el otro día por Twitter, si no tenéis mi Twitter, por cierto, lo dejo por aquí. Y a la cajita de información, que... Lo dejo por Twitter, no, lo dije por... sí, por Twitter, por Instagram y por Facebook, lo dejo por todos lados. Que iba a hacer una serie de recetas para el verano, refresquitas, fresquitas, para que podáis beber, manteneros hidratadas y que sea algo diferente, que no sea simplemente agua. Estoy segura que os van a encantar las recetas y vamos a empezar. Las cositas que vamos a necesitar son un bote de mermelada, un taladro, una lija para metal y una superficie donde podamos taladrar. Y aparte del corcho, quería proteger la mesa muchísimo más, así que he puesto tres trapos debajo, por si acaso. Y después vamos a empezar a taladrar, a hacer un agujero justo en el centro de la lata. Intentad que el taladro, la medida del taladro, sea más gordita que la de vuestra pajita. Lijamos la zona donde hemos hecho el agujero por dentro, para que no quede ningún filo ni te vayas a cortar. Y ya está. Para la primera receta necesitamos fresas, una lima, hojas de hierbabuena, azúcar morena derretida en un poquitín de agua caliente, hielos, agua y el vaso que más os guste. Hora de poner todos los ingredientes en la batidora, empezamos con el agua, después las fresas, un chorro de lima, el agua con azúcar y lo mezclamos todo súper bien. Y por último añadimos los hielos. Por supuesto, nunca va de más darle un look más de Pinterest, perfecto. Y voy a poner una raja de lima y algunos trocitos de fresa. Y aquí la tenemos terminada. Por cierto, esto no es una limonada, es una lima-nada, porque está buenísima y es con lima en vez de limón. Para la segunda receta necesitamos un limón, hielos, miel, mango en trozos y agua. Lo ponemos todo en la licuadora y ya está. ¡Súper fácil! ¡Tarán! Y aquí tenéis una bebida hiper refrescante y perfecta para alegraros el día. Y vamos con la tercera receta, que esta es la más fácil. Si las otras dos han sido fácil, esta ni te cuento, porque no necesitamos licuadora. Vamos a necesitar hielos, piña, agua de coco y un poquitín de zumo de la piña. Lo ponemos todo en el vaso. Yo pongo los trozos de piña para decorar más que todo y un montón, llenar entero vuestro vaso. ¡Y ya está! Os prometo que está súper bueno y no tiene ningún tipo de azúcar. Aquí os dejo las tres recetitas y espero que las disfrutéis muchísimo y no paréis de hacerlas todo el verano. Como habéis visto, tanto el DIY de cómo hacer el botecito, el vaso, como las recetas son súper sencillas. En serio, si las recreáis, si hacéis vuestro propio vaso o recreáis las recetas, enviadme una foto por Twitter o Instagram o por Facebook, porque me encanta ver todas vuestras bebidas y no dudéis que lo voy a retuitear y voy a ir a darle like y voy a comentar, seguramente. Así que nada, espero que ponáis un like, porfa, en este vídeo, si os ha gustado de verdad y así que muchos besos. Os dejo todas mis redes sociales en la cajita de información y también por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!